Yo le pido a Dios estas navidades mil felicidades a mis familiares Y le ruego a Dios por la humanidad, gloria en las alturas y en la tierra paz Los niños que esperen a los reyes magos, ellos siempre vienen con muchos regalos Y en el año nuevo tan espiritual, todos rogaremos por eterna paz Ay que bella es la navidad, ay cantando, alinando y bailando nomás Ay que bella es la navidad, que pa casa de Pedro me voy a guarachar Ay que bella es la navidad, ya para País Fonseca y que barbaridad Ay que bella es la navidad Y en casa de la Comay, vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo, compadre no se la pierda Ay que bella es la navidad, ay saca maina y que barbaridad Ay que bella es la navidad Saludo a Carlos Colón, saludos a Junior Vázquez Y pa Manoli Martínez, compadre no se me canse Ay que bella es la navidad, que yo me voy pa' ir, ay que barbaridad Ay que bella es la navidad, cuenta tierra me llama maina y que barbaridad Oye, pa' que Puerto Rico goce Ay A ver esos mayagüesanos que dicen Y que no se me queden los de hormiguero Ahí si hay salsa, mamá ¡Huya Fonseca! ¡Huya Fonseca! Y me voy pa' Bayamón a comer el chicharrón Oye, con Santos Colón, ¿sabes? Santos Colón, el de Mayagüey, ¿qué pasa? Así que preparan con selbst, que obviamente Esoño Cuatro Levanta Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video